¡Vamos! ¡No! ¿Por qué no lo estamos comiendo todo? ¡No, no, no! Empieza el partido clásico Vallecaucano entre el Deportivo Cali y la América de Cali un partido muy importante para América porque está por fuera de los ocho desde la jornada pasada algunos equipos han sumado otros han empatado y tenemos que ganar sí o sí si queremos entrar tenemos que ganar sí o sí no va a ser fácil porque el Deportivo Cali nunca es fácil siempre se han muerto esos partidos no importa quién esté abajo si está América va a ser igual si está Cali va a ser igual nunca va a desteñir este clásico o muy poquitas veces va a desteñir así que va a ser muy difícil para América bueno, hay algunos jugadores que ya se están recuperando pero para hoy no van a contar como Luis Paz incluso como Cristian Arrieta el mismo Luis Sánchez que esperemos tenerlos para los próximos partidos si de pronto no ya cuadrangulares yo creo que sí los podemos tener plenamente así que bueno vamos de chita hoy hay que ganar sí o sí y bueno para los que no me conocen yo soy Carlos Andrés Valencia la concubina Elisa Gómez y si no lo has hecho abajo suscríbete ahí en el botoncito rojo y al ladito la campanita para que te indique cuando haya material nuevo apoyas muchísimo suscribiéndote al canal más del 70% de las personas que me ven no están suscritas así que apoyan mucho 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 suscribiéndose al canal dan ahí al botoncito y cuando deseen ver mi video lo ven pero ahí apoyen apoyen este canal ahí con la suscripción y las personas que quieran apoyar de otra manera con donaciones el botoncito de gracias también lo pueden hacer y si no ninguna forma pues el like el like lo agradecemos muchísimo también vamos Mecha vamos está solo ¿quién es? ¡ay! ¡murecho! ¡bien! 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 mismo Juan David por Dios me salite de ahí ¡bien! buena buena vamos Gianfranco vamos ¡ay! ¡qué buena! eso no es ¡bien! ¡no! ¡pucha! ¡hay que meterla hermano! ¡hay que meterla! ¿qué se quedó esperando? ¡bien! ¡qué buena! ¡qué buena! ¡cómo la desarmó! ¡qué bien! ¡bien! ¡vamos! la desarmó al final Sierra bien bien excelente ¡vamos! ¡qué buena! ¡es tuyo! ¡es tuyo! ¡ay! ¡no puede ser! ¡qué les pasa hijo! ¡qué pasa! ¡no! ¡mira el toro zapata! ¡no! 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 ¿qué les pasa a estos manes? que van con todo y se prenden al final ¡ay! ¡no puede ser! déjela, déjela, déjela ¡buena! ¡está solo Dainer! ¡ay! ¡bien, bien, 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 bien! ¡bien, bien, bien, bien! Les presentamos Momento de sabiduría Carlos Mío, ¿qué pasa? ¡vamos! ¡por favor! ¿Qué nos rezaron o qué? Ha terminado Momento de sabiduría Carlos ¡ah! ¡no! ¿por qué no lo estamos comiendo? ¡no, no, no! ¡no, no! ¡ah! No, 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 no la falta de definición en América es horrible horrible ¡buah! comienza el segundo tiempo no hay cambios en América si hay un cambio en el Deportivo Cali y bueno hay que mejorar la definición pero terriblemente decía yo en Twitter ahorita que que la falta de definición de América pasa de lo horrible a lo altamente preocupante porque es que 10 10 llegadas de las cuales de las cuales de las 10 4 puertas y ningún gol bueno esperemos que ese segundo tiempo mejore mucho a América en eso vamos 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 ay pero adelante no atrás ay que buena gol y fue madre vamos fuera de lugar a mi también me dio la sensación que era fuera de lugar vamos a ver si, si, si está fuera de lugar si, si, si buena vamos vamos no, no puede ser Dios mío hijo de puta que no entra nada que un gratero huevón se le da enciendó la luz esa trate ay uy marica Dios mío entretene entretene bobos quíñones es un buen primer tiempo ahora entra un jugador que es mucho más con su calva pues yo tengo que entretene bobos que es eso portilla por dios lo he hecho claro opa había puesto cuatro atención carlos expulsado futbolista de quien se trata por favor ya tenía tarjeta amarilla Juan Camilo Portillo con menos dos y una pena máxima que todavía no ha metido 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 pero vamos graterol atención vamos graterol vamos graterol vamos graterol vamos 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 graterol vamos graterol vamos ay marita casi que dijo casi la tojo triunfo del deportivo cali en este clásico creo que el cali con esta victoria salva la temporada américa todavía le queda partidos para poder clasificar se complica obviamente pero pero todavía se puede clasificar creo que si se hubiera ganado este partido estaría en este momento de sexo o sea hay muy poquitos puntos pero bueno se dio así igual estos partidos son aparte estos partidos hay que ganarlos independientemente que no se juegue nada y eso fue lo que hizo el deportivo cali ganarlo gana bien con dos expulsiones de la américa justas o no eso no eso que más da fueron dos expulsiones que nos van a costar para los próximos partidos una roja directa ah no una es roja directa bueno no recuerdo yo la de García si fue roja directa o segunda amarilla la de Portilla si fue segunda amarilla que se pierde una sola fecha la de García no sé el hecho es que el que no hace los goles los ve hacer América perdonó horrible y pues está el resultado ¿no? con un penalti termina ganando el deportivo cali que creo que es el segundo partido si no si mal que gana en la temporada vuelvo y repito con eso salvan la temporada ellos pero enfocándonos en América nosotros tenemos que ganar independientemente cual sea el brigal al nacional había que ganarle no le ganó al deportivo cali con esa actualidad había que ganarle no le ganó ahí está entonces si no se marca no es que no se le gane si no se marca las ocasiones que se crean pasa este tipo de cosas a ver qué pasa en América con la próxima fecha que obviamente comienza a complicarse